Música Siempre sonriente, carismático y pintoresco a la hora de alentar a la Alianza Petrolera es Robertinho, popular por su alegría y buena vibra al demostrar su cariño de hincha. Yo les recuerdo que Alianza Petrolera es el mejor equipo del mundo, y pertenece a la mejor ciudad del mundo que es Barranca Bermeja, así que todos debemos amar a nuestro equipo, Alianza Petrolera somos todos, ese eslogan está muy bien. Barranca Bermeja se vale soñar, Barranca Bermeja, Alianza Petrolera nos ha mostrado que nos podemos levantar de las cenizas, que no todo está perdido en la vida, eso es una gran oportunidad de coger el ejemplo de Alianza Petrolera para inspirarnos a nosotros como personas de que podemos revivir, de que nosotros podemos salir de la situación en que estamos, que no todo es malo, que la vida es bella y vale la pena vivirla, así que yo le animo a que sueñe, a que salga adelante, a que se levante, si Alianza lo pudo hacer, era el primero pero en el descenso, usted y yo también lo podemos hacer. En las buenas y en las malas, Robertinho se ha destacado por permanecer al lado de la máquina amarilla, siempre confiado, sin importar el marcador, no falta a su compromiso y con la convicción de que su equipo merece su corazón aurinegro. No se cansa de motivar a la Alianza Petrolera, pero tampoco de invitar al ciudadano de Barranca Bermeja a valorar su camiseta y lo que ella representa. Yo comparo eso como en el matrimonio, uno cuando se casa, se casa, vienen las cosas buenas y las no tan buenas, entonces uno tiene que ser fiel, uno no puede ignorar, decir no, en las buenas y en las malas hay que amar al equipo del alma, esa es la diferencia entre un hincha y un aficionado, el hincha siempre va a amar a su equipo, así vaya mal, así vaya bien, en la A, en la B, donde esté, va a amar a su equipo porque es un hincha de corazón, Alianza Petrolera hace parte de mi vida porque no es lo más grande, como a veces me dicen, lo más grande para mí es Dios y mi familia, pero Alianza Petrolera tiene parte en mi corazón porque es de Barranca Bermeja, la ciudad más linda del mundo, la ciudad que yo amo, donde yo nací, por eso es que yo amo tanto a la Alianza Petrolera, eso brota por mi piel, eso me sale, es lo que lo hago normal, lo hago como, no por populismo ni nada, sino porque de verdaderamente Alianza Petrolera es mi pasión. Es un cariño desinteresado, loco en el mejor de los sentidos, por lo que para él merece más que su respeto y su pasión. Robertinho es héroe urbano en Barranca Bermeja por su apoyo desinteresado a la Alianza Petrolera y su ejemplar manera de vivir el fútbol en paz, enseñando que esta pasión merece un corazón aurinegro de los barranqueños.